Os voy a contar algo, este vídeo es muy personal, pero bueno, quien quiera conocer un poco mi historia pues se lo agradezco Incluso voy a intentar motivaros a vosotros Sí, he hecho dietas Dukan, he hecho dietas cetogénicas, he hecho, bueno, mil dietas, mil dietas Sí, sí, me han funcionado, no os voy a decir que no, pero ¿qué pasa? Que me han funcionado, pero cuando las he dejado, el efecto rebote, he recuperado peso incluso más Os voy a ser sincera, en este mes y en estos 6 kilos que he perdido, yo no he hecho ejercicio Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Vlog Retos Divertidos Yo soy Libby y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una doble diversión El vlog de hoy es un vlog diferente, como habéis podido comprobar en el título Hoy vengo a hablaros de una historia real, de mi propia historia real Y sí, he perdido 6 kilos en un mes, se puede El mensaje que quiero dar con este vlog es que se puede Hay una parte mala y una parte buena, la buena es que se puede ¿Cuál es la mala? Pues la mala es que solo depende de ti Mi historia comienza, pues creo que casi desde que tengo uso de razón Siempre desde que soy pequeña, yo siempre he sido gordita, que no es un problema No es ningún problema, mientras esté sana, no pasa nada No pasa nada, si somos personas más gorditas, eso no importa Siempre y cuando estemos sanos, ¿vale? No os dejéis influir por los demás Yo nunca lo hice y me ha ido genial Pues como decía, mi historia comienza casi desde que tengo uso de razón Siempre fui una niña gordita Incluso tuve un añadido extra ¿Cuál es? Pues que también era una niña extremadamente alta y grande A ver, para que os pongáis en situación Cuando yo estaba en el colegio Muchas veces llegaba algún padre en los primeros años, ¿vale? Los primeros años que todavía no conocían los padres a toda la clase, a todos los compañeros Y pensaban que yo era la profesora Os lo prometo, que no os estoy engañando Que algunos padres pensaron que yo era la profesora Yo nunca me sentí así como acomplejada ni nada por ello Yo era alta, pues no pasa nada Estaba un poco gordita también, pues no pasa nada ¿Qué pasa? Que siempre me rodeé Este es otro mensaje que quiero dar a todas estas personitas que nos están viendo Siempre me rodeé de buenos, buenísimos amigos Que te quieren por como eres No te dejes llevar por críticas que escuchen Mira por ahí esa, mira que gordita está, mira No, 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 no ¿Sabes qué pasa? Que si tú a esas personas que te están diciendo gordita O cualquier otro tipo de cosas Le prestas atención, no van a parar Así que si los ignoras Cuestión de horas o como muchos días Se van a cansar Van a decir, estoy metiéndome con una persona que no me presta atención Bueno, pues la dejo, la dejo Como os dije, en la época sobre todo de colegio Es que me confundían con la profesora Yo hice la comunión Y yo era la más grande Pero la más grande Que parecía una novia En vez de una niña de comunión Bueno, algo más también que recuerdo Yo iba a clases de baile Bailaba flamenco Muy importante también porque Cuando somos jóvenes y demás y estamos gorditos Pues lo más importante es buscar una actividad que nos guste Evidentemente lo más importante es que te guste A ver, yo no hacía un deporte Así como baloncesto Que me decían Apúntate a baloncesto Pues no Yo hacía baile flamenco Porque es lo que me gustaba Y la verdad es que me venía bien Porque la verdad es que así Te mueves y Pues estás más saludable En baile flamenco También tuve Un inconveniente Que luego se convirtió en virtud ¿Vale? Os lo explico Yo iba a concursos de baile flamenco Entonces la profesora de baile No me podía poner con las niñas de mi edad ¿Por qué? Porque Descuadrábamos En el grupo Se veía una Yo súper alta Y las demás Todas a la misma altura ¿Qué pasó? Pues que me puso con niñas mayores Niñas mayores a mi edad Lo cual se convirtió en una virtud también ¿Por qué? Porque Estas niñas más mayores Llevaban más años practicando el baile Y eran buenísimas ¿Qué supuso eso en mí? Pues que me quise esforzar más Para estar a su nivel ¿Sabes? Entonces Feliz también En ese sentido Para que veáis que siempre De todas las cosas Hay que sacar la parte positiva Muy importante Y luego ¿Qué pasó? Que cuando ya fui al instituto Pues las cosas empezaron a cambiar ¿Por qué? Porque ya los niños Sobre todo los niños Pues empezaron a crecer Las niñas también Evidentemente A los 12 o 13 años Yo ya creo que ya no crecí más Me quedé en mi estatura Y ya no crecí más ¿Pero qué pasó? Que mis compañeros de clase De instituto Pues ya sí empezaron a crecer Lógico Evidente A un ritmo normal No como crecí yo Y ya pues Empecé a encontrarme mejor Para que veáis Que no hay problema No hay problema Las cosas cambian Todo va cambiando A lo largo de la vida Y yo ya pues Empecé a sentir Que estaba Igual que todos Bueno pues Ahora que ya os he contado Un poco mi historia Cómo comienza mi historia Porque todas las historias Tienen un comienzo Y tienen un final Vamos a continuar ¿Por qué comencé yo este proceso? Lo habréis notado en los vídeos Los que me sigáis Desde hace tiempo Había engordado Mucho Muchísimo Entonces mi salud Yo notaba que ya estaba En peligro Por eso Di este paso Y me siento tan motivada A día de hoy Y el camino es largo Yo tengo que perder Mucho peso todavía ¿En qué había notado yo Que estaba perdiendo salud Con tanto peso? Pues mirad Estaba notando Que me costaba Respirar Dormir Tenía mucho insomnio El cabello Cada vez lo tenía Como más pobre Menos cantidad Las uñas Se me partían Me cansaba Al andar Incluso Es decir Que yo notaba Que me estaba perjudicando Ya con este peso Tan alto que tenía No quería pesarme No quería saber Cuánto pesaba Porque me daba Hasta miedo No quería saberlo ¿Cómo había llegado Hasta esta situación De ganar tanto peso? Pues Los que sí que me sigáis Sabréis Que me han operado De tiroides He tenido nódulos En la tiroides Varios nódulos Me han tenido que operar Dos veces Porque en la primera No me vieron Todos los nódulos A ver Antes de darme cuenta Que tenía nódulos Yo ya notaba Que me costaba perder peso A lo mejor Me llevaba una semana Haciendo dieta Y perdía 100 gramos Y me desmotivaba Decía Es que 100 gramos En una semana Es que es muy poco Si lo he hecho bien Estaron muy pendientes Exploraron Miraron Porque yo me noté Un bultito Y rápidamente Fui al médico A que me lo mirara Me dijeron Que era un nódulo Me lo tuvieron que punzar A hacer biopsia Para ver si era malo No era Era cancerígeno No lo era Es decir Que es muy importante Como ya os digo Estar en manos De los profesionales Y de los médicos Pues sí En mi caso Había que sacarlo Era malo Que se quedara dentro Del cuerpo Me quitaron Media tiroides Entonces Ese motivo Influyó En que yo ganara peso ¿Qué más motivo? Pues Todo el estrés Que conllevó Descubrirme Esta enfermedad ¿Sabes? Mucho estrés Mucho agobio Las pruebas Sin saber si sería bueno Si sería malo Pues la verdad Es que el estrés Juega muy malas pasadas A mí ¿Cómo me ¿Cómo me influye el estrés? Pues que me lo como Todo 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 Parece como que la comida Me va a quitar Me va a quitar Las penas Me va a quitar La tristeza Y te la quita Te la quita Pero el tiempo Que te la estás comiendo Luego Luego Estás peor Pero en mi caso Y en el caso De muchas muchas personas Pues se nos ha ido La olla con la comida Creo que estoy He estado En el peso más alto Que he tenido jamás La verdad Incluso me veía En los vídeos Y no me gustaba No me gustaba Pero sabía Que no podía No podía hacer nada Estaba en un momento difícil Tenía que pasar Por quirófano Luego tenía que pasar Por segunda vez Por quirófano No podíamos salir Tanto a la calle Teníamos que estar Encerrados en casa Lo que suponía Que a lo mejor Pues me aburría más Y comía más Entonces sabía Que no estaba En el momento De perder peso Me quería intentar Controlar Pero no estaba En el momento ¿Qué pasó? Y ahora sí Viene la parte bonita Y feliz de esta historia Pues que ya salí De todo lo de la tiroides Fui al endocrino Recogí los resultados De Claro A mí me hicieron Una punción Pero cuando ya me operaron Todo lo que sacan Lo analizan Ahí ya está todo Me lo analizaron Me dijo el endocrino Que me quedara tranquila Que era todo benigno Que si se hubiera quedado dentro Se hubiera convertido en maligno Pero que estaba todo fuera Que ya estaba limpia totalmente Me han puesto una pastillita Porque tengo un poco De hipotiroidismo Que es como que el metabolismo Va más lento Pero con la pastilla Se regula Incluso me ha dicho el endocrino Que a lo mejor Me la pueden quitar Porque la dosis es muy baja Y quizás El cuerpo se acostumbre A vivir con la otra media tiroides Y ya Pues no necesite Ni siquiera esa pastilla De momento Si la estoy tomando Salí del endocrino Súper feliz Ya estaba todo ese capítulo Cerrado ¿Vale? Es importante Darle a cada cosa Su tiempo y su momento Ya eso pasó Pues a otra cosa Mariposa Os voy a contar algo Este vídeo es muy personal Quien quiera conocer un poco Mi historia Pues se lo agradezco Incluso voy a intentar Motivaros a vosotros ¿Qué pasó? Pues que yo creo mucho En el karma A ver, perdona que me emocione Pero Vuelvo a recordar Que quien me conoce Sabe como soy Soy una persona Muy sensible Y lo que os voy a contar ahora Pues Es algo que Que forma parte de mí De como yo soy Y por eso me emociono Yo tengo una filosofía de vida Que la La adopté Cuando conocí a Chiqui Ay, mi niña Ay A ver Cuéntame Cuéntame ¿Qué? ¿Cuál es tu filosofía de vida? A ver, mira Primero Cuando he dicho Que me tengo que Que todos se tienen que rodear De personas que le aporten Pues Yo te quiero agradecer Que Que siempre Has estado a mi lado He tenido la suerte De conocerte Muy jovencita Muy jovencita Y la verdad es que A lo mejor Nunca me han importado Las críticas Ni Ni malos comentarios Ni nada Porque siempre he estado Al lado de personas He dicho amigos Pero también me refería A mi pareja Que la verdad es que He tenido mucha suerte De tenerlo a mi lado Siempre 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 Apoyándome Animándome Yo soy una persona Como veis Muy sensible Y la verdad es que Chiqui siempre Me ha ayudado un montón Incluso ahora Con lo que he pasado Del hospital Y demás Si no lo hubiera tenido A él al lado Pues hubiera sido Más complicado Bueno pero ¿Cuál es la filosofía de vida? Que todavía no me la ha dicho A ver A ver A ver Venga voy a continuar A ver Mi filosofía de vida Yo la llamo el karma Que si haces cosas buenas Pues te van a pasar cosas buenas ¿Vale? Incluso si no te pasan cosas buenas No pasa nada Porque ya si tú estás ayudando A los demás Ya con eso te sientes bien Cuéntalo bien Nos fuimos a celebrar Nos fuimos a celebrar Nos fuimos a celebrar Que ya me habían dicho Que estaba todo bien Que había cerrado ese capítulo ¿Cómo lo celebraste? De tienda Lo celebró de tienda Comprándome ropita Que es que esa es otra cosa Que me encanta Me encanta Me encanta la ropa Me encantan los bolsos Me encanta todo Todo Toda la moda Por eso inventamos El personaje Libby Fashion Bueno Un personaje no es Que yo soy Libby Fashion ¿Vale? Bueno Da igual que sea gordita Delgadita Da igual Pero lo importante es que Tú te sientas bien Que te guste ponerte ropa Que te guste verte guapa Eso es lo importante Bueno Pues nos fuimos a celebrarlo El mismo día Tenía la cita Con el endocrino Por la mañana A las 9 y algo de la mañana Era tempranito Y luego Venga vámonos Vámonos Vamos a celebrarlo Me fui de tiendas Me compré maquillaje Me compré ropa Me compré un bolso Vamos Que lo celebre Como a mí me gusta Que no es que yo Diga que lo mejor Es ser consumista Ni nada Pero hombre De vez en cuando A una Pues le gusta Verse guapa Comprarse cositas nuevas ¿Vale? Pues así me fui a celebrarlo ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que me vino El karma En ese preciso momento Que yo ya me sentía Que estaba bien Que había cerrado un capítulo Que podía empezar A perder peso Que tenía Mi pastilla para la tiroides Para controlarla ¿Qué pasó ese día? Pues que el karma existe ¿Y por qué existe? Porque estaba yo de tienda Estaba en una tienda De maquillaje Y aparecieron dos personas Muy Muy Importantes ¿Quién eran esas dos personas? Pues no las conocía de nada Y diréis Libby ¿Cómo no las conocía de nada? Pues no No las conocía de nada Pero ellos a mí Sí me conocían ¿Por qué? Porque eran dos papás Suscriptores del canal Que nos vieron a Chiqui y a mí Y pues nos saludaron Que estaban súper contentos De habernos encontrado Que qué lástima Que no venían con sus hijos Porque estaban en el colegio Para conocernos Pero vamos Que eso queda pendiente Los conoceremos Porque viven cerquita nuestra Estuvimos charlando con ellos Una pareja súper encantadora Char y Miguel Os mando un saludo Desde aquí Pues yo me puse a contarle Que venía del endocrino Que ya estaba todo solucionado De una cosa Pasaba a la otra Le dije He ganado peso Ahora quiero perderlo Y me dijeron Pues mira Yo he perdido Un montón de kilos Me enseñó Ella me enseñó Una foto Y me dijo Mira Esta era yo antes Y esta soy yo ahora Me quedé alucinada Dije Por favor Dime qué has hecho A dónde has ido Yo quiero hacerlo igual que tú Increíble Me quedé alucinada Con el cambio Que pegó Esta muchacha Pues me dijo He ido a una nutricionista Me pasó su teléfono Y ahí Comienza mi historia Última Porque he hecho Muchas dietas He hecho muchas dietas Que me han funcionado Sí He hecho dietas Dukan He hecho dietas cetogénicas He hecho Bueno Mil dietas Mil dietas Sí, sí Me han funcionado No No voy a decir que no Pero qué pasa Que me han funcionado Pero Cuando las he dejado El efecto rebote He recuperado peso Incluso más ¿Vale? Incluso más del que había perdido Lo importante a la hora de perder peso Este vídeo se llama Cómo perdí 6 kilos en un mes Lo importante Hacerlo por salud La estética Está bien Es importante Sentirnos guapas Sentirnos guapos Pero lo importante Es hacerlo por salud Y por qué digo esto Porque hay muchas dietas Que no son saludables Dietas que te van a perjudicar Más que favorecer Esas dietas milagrosas Pierde 20 kilos En no sé cuánto tiempo No, no, no Esas dietas no Hay que ponerse en buenas manos Siempre en buenas manos Especialistas Gente que haya estudiado Y que sepa del tema ¿Vale? Yo no me considero Que sepa del tema Yo solamente os estoy contando Mi situación personal Lo que estoy haciendo yo Y cómo me está funcionando ¿Vale? Pero yo estoy en buenas manos Estoy en manos De una nutricionista Que es la que me está guiando En todos los pasos Que voy a dar Le expliqué mi caso Lo entendía perfectamente Cosa que dije Esta persona sabe Le expliqué El tema del hipotiroidismo De la tiroides Le dije que tenía analítica Me dijo cuando vengas Tráete la analítica Algo que me pareció También muy bien Porque que un especialista Quiera ver tus análisis Y ver cómo tú estás Pues es importante He ido a otras dietistas Y no me han pedido analítica No me han pedido nada Sinceramente pienso Que solamente me han dado Un folio así Toma Una dieta Haz lo que quiera Y No me he sentido Tan bien Como me estoy sintiendo ahora ¿Vale? Me dijo que ya había estudiado La carrera Que sabía de lo que hablaba Que lo había estudiado ¿Vale? Es muy importante Y además yo tenía Un caso real Que me demostraba Que realmente Esa mujer Estaba haciendo Su trabajo bien Me dio la primera cita Todo esto fue por teléfono Me dio la primera cita Fui Y Llegó el momento decisivo El momento de subirse En la báscula Pues me enseñó Una tabla Que empezaba En la parte verde Y terminaba En la parte roja Y yo Estaba en la parte roja Casi Vamos Casi al final De la parte roja ¿Qué me dijo Ella? Pues que Estaba en riesgo Mi salud Cosa que ya os he dicho Que yo sabía Que no es sano Estar así Ya no estaba sana Que no lo tenía que hacer Por estética Que lo tenía que hacer Por salud Y eso es lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo Por mi salud Y además Que es lo bueno De ir a la nutricionista Que me da un plan semanal Yo sé Lo que voy a comer Toda la semana Me olvido El lunes voy Y me dan Mi dieta Y yo ya sé Que tengo que comer Toda la semana Me voy Hago la compra Lo organizo todo Y ya Ya lo tengo todo preparado ¿Qué método estoy siguiendo? ¿Qué método hago con ella? Que me imagino Que eso es lo que estáis esperando Y es lo que queréis saber Pues Es un método saludable Un método equilibrado Os voy a contar la verdad Estoy comiendo De todo De todo Lo saludable No penséis que estoy comiendo De todo Lo no saludable Tú para comer Usas un plato Un plato llano Más o menos De unos 22 centímetros Que es lo que me dijo ella Un plato de 22 centímetros Lo vamos a dividir En tres fracciones Lo partimos por la mitad Y la mitad Va a ir con verduras Verduras Ensaladas ¿Vale? Todo lo vegetal Una cuarta parte De este lado De la otra mitad Van a ser proteínas ¿Qué son proteínas? Pues las carnes Los pescados Los huevos Y la otra cuarta parte Va a tener hidrato Sí, sí, sí Hidrato Arroz Pasta Legumbres Patata ¿Vale? Todo eso En una cuarta parte del plato A ver ¿En qué dieta He comido yo hidratos? En ninguna O a lo mejor Un día a la semana ¿Vale? En esta Todos los días Pues sí Así he perdido 6 kilos Así he perdido 6 kilos Es decir Que funciona ¿Qué me gusta de esta dieta? Que no es restrictiva Yo estoy comiendo de todo Lo que significa que mi cuerpo Cuando deje de hacer la dieta Porque ya esté en mi peso saludable No va a decir Oh No me has dado arroz Pues ahora El arroz Lo voy a acumular No, 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 no Ya mi cuerpo Se ha acostumbrado A comer de todo Se va a acostumbrar A comer de todo Es algo que me gusta mucho De esta dieta Yo en otras dietas Como os decía A lo mejor si tenía Un día de legumbres Tomaba un plato de lentejas Y yo decía Vale, hoy lentejas Pero es que No estaba bien Porque Un plato de lentejas Son muchas lentejas Ahora me tomo Un cacito de lentejas Porque una cuarta parte Del hidrato Se calcula Lo calculamos nosotros Con un cazo Lo que quepa dentro De un cazo Esa es la parte Que te comes del hidrato Pues ahora Con la dieta Que estoy haciendo Me tomo Un cazo de lentejas 100 gramos De pescado O de carne Vale O un huevo Y medio plato De verduras O de ensalada Ahora Estoy comiendo Más variado Por cierto Le estoy haciendo fotos A todos los platos A todos mis platos Os dejaré algunas También en el vídeo Vale Para que veáis Ejemplos de platos Como están estructurados Yo los pongo así En plan bonito Para que se vea La mitad Del cuarto Y el otro cuarto Bueno Y os voy a hacer Un resumen De como es mi dieta Vale Tengo 5 comidas 5 comidas al día Vale Desayuno Media mañana Almuerzo Merienda Y cena 5 comidas Es importante Hacerlas todas Porque así Llegaremos a la siguiente comida Sin tanta hambre Con tantas ganas De comer de todo El desayuno Pues el desayuno Está muy bien Me tomo mi pan Un bollito de pan Que las cantidades Si que hay que controlarlas Es verdad que en mi dieta Las cantidades hay que controlarlas Ella me dice Pues 60 gramos de pan Pues 60 gramos de pan No te puedes poner Un medio pan así enorme 60 gramos de pan Un vaso de leche desnatada Yo también me tomo Un vaso de agua Me gusta Por la mañana Tomarme un vaso de agua Y le echo un poco de limón Media mañana 200 gramos de fruta Esa es la cantidad Que me pone a mí A ver No quiero hablaros mucho De gramos Porque cada persona Es diferente Como ya os he dicho A lo mejor tú No necesitas esas cantidades Esas son las que necesito yo ¿Vale? Así que no voy a hablaros mucho De gramos Voy a hablar de lo que tomo En la media mañana Tomo fruta Una pieza de fruta O 200 gramos de fruta ¿Vale? Almuerzo Como os he comentado El método del plato Una cosa importante Que os quiero contar Del método del plato El aceite El aceite Si que está Muy controlado En esta dieta ¿Vale? Tomo dos cucharadas De aceite al día Las uso en el almuerzo Y en la cena Una en el almuerzo Para preparar los alimentos Y otra en la cena Para preparar también Los alimentos de la cena Se acabó Nada más de aceite Pues El método del plato Como os he contado Mitad verdura Proteína Cuarto de proteína Y cuarto de hidrato Más 20 gramos de pan Y Otra fruta Ese es mi almuerzo ¿Vale? Merienda La merienda es espectacular 20 gramos de pan con pavo Un yogur 0% Y otra fruta Todo eso en la merienda A ver Esto es genial Esto es genial Porque si merendamos Todo eso Yogur Fruta Y un trocito de pan Con pavo Si tomamos todo eso En la merienda A la cena No vamos a llegar Con un montón de hambre Esto es genial Y en la cena Pues Más de lo mismo Parecido al almuerzo Vamos Igual que el almuerzo El plato Medio plato de verdura Hidrato Y proteína ¿Qué pasa? Que en el almuerzo Si he tomado la fruta De postre En la cena es yogur O si en el almuerzo Quiero el yogur Pues en la cena la fruta Lo más importante de todo Beber agua Mirad Aquí tengo mi botella Es muy importante beber agua Pero no es muy importante Es obligatorio Hay que tomarse al día Un litro y medio Mínimo Dos litros Dos litros Dos litros de agua Un truco que os voy a dar Tener una botella bonita Mirad La mía es súper bonita Y además Es 750 Es decir Que si me tomo Dos botellas de estas al día Así me lo controlo también Controlo el agua que bebo Esta botella es sólo para mí Sólo mía ¿Vale? Si yo me tomo Dos botellas de estas Yo sé Que ya me he tomado Un litro y medio de agua al día Buscar una botella bonita Y tenerla al lado Algo muy importante también Que no se puede pasar Y que es muy importante Igual que el agua Igual que tener una dieta equilibrada Como ya os he contado El ejercicio El ejercicio La nutricionista Es lo primero que me preguntó ¿Haces ejercicio? Es muy importante A ver Os voy a ser sincera En este mes Y en estos 6 kilos Que he perdido Yo no he hecho ejercicio Pero la nutricionista Lo sabía Y me puso una dieta Para una persona sedentaria No he hecho ejercicio Os voy a explicar el por qué No he hecho ejercicio Porque no quería hacerlo Todo de golpe Porque me iba a frustrar Y me iba a cansar Entonces He preferido empezar Por la dieta ¿Vale? Y poco a poco Voy a ir incluyendo El ejercicio Ahora que ya ha pasado un mes Estoy empezando A hacer ejercicio leve Cada uno Cada uno tiene que adaptar El ejercicio A su condición física Y poco a poco Ir Pues cada vez haciendo más Yo Os soy sincera De momento Poca cosa estoy haciendo Si es verdad Que la nutricionista Lo sabe Y pues me ajusta Las cantidades Y los alimentos Yo tengo una meta Tengo que perder Por lo menos 30 kilos ¿Vale? Pero no me centro Solo en la meta Porque me frustraría Me centro en el día a día Ya he perdido 6 ¿Qué recompensas tengo? Pues ya me empiezo a encontrar Que la ropa me queda más sanchita Me empiezo a encontrar El pelo como Más cantidad Que ya no lo tengo tan apagado ¿Sabes? Tengo el pelo como mejor Las uñas más fuertes Me empiezo a notar la piel La piel como más limpia Las recompensas Son a corto plazo Entonces eso es lo que nos tiene que motivar Y animar a seguir Y bueno Algo que también me da Super ánimos Sois todos vosotros Vosotros y vosotras Desde que subí la primera foto Foto a Instagram Y os conté Que estaba perdiendo peso Los mensajes que me habéis mandado Me han dado la vida Y me han dado la motivación máxima Para seguir adelante Así que os lo agradezco Y este vídeo Os lo dedico a todos Y todas vosotras Que me habéis enviado Tantos mensajes De fuerza Y de ánimo Lo voy a conseguir Os lo voy a seguir contando Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido este vídeo? Si queréis más vídeos Como este También si queréis Os puedo dejar Fotos de los platos Que estoy preparando En mi Instagram personal Una segunda cuenta Que creé Que se llama Chiqui y Libi Por ahí si queréis Dejadlo en los comentarios Y os dejaré Fotitos Ejemplos de los platos Que yo me preparo Espero haberos motivado Espero haberos enseñado Algunos trucos O haberos dado Algunos consejos Esa era mi intención Con este vídeo Si es así Regálame un like Os quiero muchísimo Familia Gracias por estar siempre ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Muchos besos Y si te ha gustado Este vídeo Dale a like Y suscríbete